Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49 Empezamos oficialmente el off-season y hay noticias, necesitamos coordinador defensivo Y pues bueno, aquí toda la información, agárrense porque comenzamos ¡CORNINERS! ¡Let's go Niners! El Super Bowl 58 es caso cerrado, es historia El off-season oficialmente está aquí y en canal 49 tendremos mucha información Respecto al campeón de la conferencia nacional Los poderosos San Francisco 49ers durante los próximos meses Mientras algunos jugadores ya están en unas merecidas vacaciones en Los Cabos Acá en tierras mexicanas y otros quién sabe dónde Los movimientos en las altas esferas de la organización empiezan a suceder Pues como bien sabemos, Adam Peters, quien fungiera como vicepresidente de personal En cuestión de jugadores entre 2017 y 2020 en San Francisco Y asistente y mano derecha de John Lynch del 2021 al 2023 Se ha ido a los Commanders como gerente general Y de verdad que es una pieza muy importante que perdemos Era un gran scout y un excelente hombre en la toma de decisiones en cuanto a draft Contratación de jugadores y reestructuración de contratos Fue básicamente quien le enseñó un poco el negocio a John Lynch en su estancia en la bahía Así que veremos qué tanto pega esta baja a nivel direccional en San Francisco Además claro de la salida de Steve Wiltz, nuestro ahora ex coordinador defensivo Y ahora empieza la búsqueda del nuevo comandante de nuestra defensa Y aquí en Canal 49 vamos a ir a fondo con los candidatos que están sonando fuerte en Santa Clara, California Reemplazar a un coordinador defensivo como Steve Wiltz no es una tarea tan fácil como podríamos pensar Pues si bien quedó por debajo como unidad de los resultados que entregó Robert Salah o The Meco Ryans Al final tuvo una unidad top 5 en general La segunda mejor en cuanto a puntos permitidos y la mejor interceptando balones Al final llegó al Super Bowl y al igual que Salah no lo consiguió The Meco ni siquiera llegó al Super Bowl Es verdad que Wiltz tal vez no logró entender lo que se necesitaba en esta defensa Y adaptarse al sistema 4-3 de los Niners Pero más allá de eso me parece que los jugadores jamás lograron hacer clic Con el ex entrenador de backs defensivos de Carolina Y esto sumado a decisiones muy cuestionables Sobre todo en la primera mitad contra Detroit en la final de la conferencia nacional Y en el último cuarto y tiempo extra del Super Bowl Le costó la cabeza Pero la búsqueda no será sencilla Y la verdad es que urge para empezar a planear la temporada 2024-2025 de los Niners Así que entremos a fondo con el tema Mike Brable Sorprendentemente Brable fue dado de baja como entrenador en jefe esta temporada baja Después de 7 años con los Titans El ex entrenador del año podría optar por no participar en 2024 Y esperar una mejor oportunidad la próxima temporada Pero si Brable todavía tiene ese deseo de entrenar en un lugar nuevo Y con oportunidad de ganar San Francisco podría ser una excelente opción El problema es que tendría que tomar el riesgo de bajar su nivel A coordinador defensivo Y renunciar a seguir siendo head coach Y esto podría verse mal Pero la defensa de los 49ers es tan buena y llena de talento Que el riesgo podría valer la pena Sobre todo viendo los resultados de Salah y Ryan en el pasado Ahora bien, un factor que vale la pena considerar desde el punto de vista de los 49ers Es que Brable tiene una temporada de experiencia como coordinador defensivo puro Y la defensa de los Texans claramente retrocedió en esa única temporada Houston terminó en 32º lugar en puntos permitidos Con más de 27 por partido Brable está familiarizado con el sistema 4-3 de San Francisco Pero es una apuesta alta en ambos lados de la moneda Brandon Staley No todos los coordinadores exitosos resultan ser entrenadores en jefe exitosos Y eso podría aplicar para Staley A pesar de un mandato difícil como entrenador en jefe de los Chargers Atrajo el interés de los Dolphins y Packers Por sus puestos de coordinador defensivo en este offseason Pero podría estar de regreso en la NFC West Staley lideró un resurgimiento defensivo en su única temporada Como coordinador defensivo de los Rams Ya que Los Ángeles terminó primero en puntos y yardas permitidas en 2020 Staley pudo rescatar a varios backs defensivos Incluidos Troy Hill y John Johnson Lo que podría ser un buen augurio Después de que la defensa de pase de los 49ers Retrocediera un poco a finales de 2023 Shanahan dijo que no necesariamente estaba buscando un coordinador defensivo Con mucha energía como Salah o Ryans Si estuviera buscando eso Staley probablemente no sería el candidato adecuado Pues está más concentrado en las X y las O Staley quien trabajó bajo otro miembro del árbol de Shanahan Como principal asistente defensivo de Sean McVay Podría estar en la conversación El problema es que su salida de los Chargers También tiene que ver con un casillero roto Y podría ser un cáncer dentro de la organización Y digo podría porque no hay nada más escandaloso Que un chisme sin muchos fundamentos Como sea Staley es de los nombres que más fuerte han sonado En los recientes días Chris Harris El año pasado los 49ers entrevistaron a tres candidatos Después de que The McRoyans se fuera para la temporada 2023 Steve Wilks, Big Fangio y Chris Harris La salida de Wilks es el motivo de la búsqueda de este año Y Fangio está asegurado como coordinador defensivo de los Eagles Entonces, ¿podría San Francisco considerar nuevamente y como prioridad a Harris? Harris fue contratado como coordinador de juego de pases defensivos Y entrenador de esquineros de Mike Bradle la temporada pasada Después de tres años en el personal de Ron Rivera en Washington Como entrenador de backs defensivos El nuevo entrenador de los Titans, Brian Callahan Pensó lo suficiente en Harris como para retenerlo Y el ex-safety de la NFL También ha sido entrevistado para los puestos de coordinador Con los Titans y los Bears Si a Shanahan le gusta lo que Bradle aporta Pero no quiere una personalidad tan grande como la de él Harris podría ser una opción después de su año en Tennessee Nick Sorensen A los 49ers en general les ha ido muy bien promocionando coaches interinos Ya sea en el lado defensivo del balón con Ryans O en el lado ofensivo con McDaniel Slowick ¿Podría Sorensen ser el siguiente si Shanahan sigue ese camino? Sorensen, ex-safety de la NFL, tiene experiencia trabajando con secundarias bajo Pete Carroll Y San Francisco lo incorporó como asistente defensivo en 2022 Sorensen obtuvo un ascenso a coordinador de juego de pase defensivo en 2023 El mismo rol que Harris tiene actualmente con Tennessee En 10 temporadas como jugador y 11 como asistente de la NFL Sorensen parece tener la experiencia necesaria para asumir un papel tan crítico Para un contendiente al Super Bowl como San Francisco Johnny Holland Shanahan encontró un gran éxito defensivo con Salah y Ryans Quienes provenían de entornos de apoyadores Holland, de 58 años, ha estado trabajando con los apoyadores de los 49ers Desde que contrataron a Shanahan y los resultados hablan por sí solos Holland ha pasado las últimas tres temporadas como entrenador de apoyadores de San Francisco Supervisando el desarrollo continuo de Drew Greenlow Y fue entrenador de apoyadores externos y especialista en juego terrestre de los 49ers de 2018 a 2020 Si Shanahan quiere un entrenador rico en experiencia y que conozca muy bien esta defensa Holland ha sumado méritos durante casi tres décadas en la NFL Y podría buscar seriamente el puesto Pete Carroll Esto podría tener demasiado sentido Carroll nació en San Francisco y tendría la oportunidad de jugar contra su antiguo equipo dos veces al año Los Seattle Seahawks Y enfrentarse a Jim Harwood en la pretemporada Y si Shanahan busca continuidad en defensa Pues bueno, el esquema que los 49ers han usado en los últimos años Se basa en la defensiva agresiva que Carroll dirigió cuando era coordinador de San Francisco en 95-96 Shanahan dijo que siempre ha sido fanático de las unidades de Carroll Pues en algún momento declaró que es extremadamente difícil realizar jugadas explosivas contra él Es difícil ir en contra, te hacen trabajar en todo y es algo que hay que trabajar siempre que enfrentas a Seattle Es algo que si lo haces una y otra vez es difícil no mejorar El problema es que Carroll tiene cero afinidad con San Francisco tras años de rivalidad Y me parece que su destino seguirá siendo en las oficinas de los Seahawks Además, pensando conspiranoicamente, a un servidor no le gustaría tener al enemigo en la casa Bill Belichick A pesar de las especulaciones que están circulando por todos lados La realidad es que es muy poco probable que Bill Belichick se convierta en el próximo coordinador defensivo de los 49ers Los informes indicaron que los equipos fueron disuadidos Porque se dice que Belichick quiere controlar el personal en cualquier puesto de entrenador en jefe que consiga en este offseason Si bien el propietario de los Falcons, quienes se han mostrado interesados, Arthur Blank Negó que Belichick solicitara control de personal Esos informes plantean la pregunta de por qué el futuro miembro del Salón de la Fama Estaría dispuesto a asumir un rol de coordinador como si ser un simple entrenador en jefe no fuera suficiente Para Belichick existe un riesgo asociado a este tipo de trabajo Si la defensa de los 49ers retrocede en 2024 Eso solo perjudicaría a las posibilidades de Belichick de conseguir otro puesto de head coach en el futuro Belichick ya ha tenido problemas en términos de personal y de presentar una ofensiva competente durante los últimos dos años Un año mediocre como coordinador defensivo podría reforzar la idea de que el tiempo ha pasado para el 6 veces campeón del Super Bowl Puede que Shanahan no tenga ningún problema en poner a un ex entrenador en jefe al margen como su coordinador defensivo Cosa que dudo mucho Pero hay un elemento de incógnita en el hecho de que alguien que está acostumbrado a tener tanta autoridad De repente tenga que jugar un papel secundario frente a un entrenador en jefe que es casi 28 años más joven y 6 anillos menos experimentado La realidad es que no hace ninguna lógica Un entrenador que quiera este puesto bajo el mandato de Shanahan posiblemente lo que quiere es ganar Y Belichick ya no está realmente muy preocupado por eso Incorporar a Belichick como coordinador defensivo por un año se siente más como un experimento Para un equipo que no puede darse el lujo de experimentar con una ventana de campeonato que cada vez es más pequeña Y este movimiento realmente no tiene sentido para ninguna de las dos partes Chris Kosurek Por último mi favorito Quien ha sido el asistente más destacado, querido y quizás mejor pagado del personal de Shanahan Desde que llegó a los 49ers Si Wilks no funcionó porque estaba demasiado concentrado en la parte profunda de la defensiva En Kosurek los 49ers tendrían un coordinador que se especializa en el otro extremo La línea defensiva El problema es que por lo regular los entrenadores de línea defensiva a menudo prefieren ser solo eso Entrenadores de línea defensiva Y se habla que desde la salida de Salah se le ha ofrecido el puesto y lo ha rechazado Sé en qué se especializa Chris Dijo Shanahan Sé lo que le encanta hacer Su pasión es la línea defensiva No sale mucho de eso Pero Chris es un gran entrenador y es capaz de hacer mucho Me parece que el perfil de Kosurek encajaría perfecto en la filosofía y mística de esta unidad Y estoy seguro que al tener poder de decisión en la unidad Nuestra frontal se reforzaría y volvería a ser tan dominante como en 2019 Y bueno, ya veremos por dónde quiere ir Shanahan, Lynch y compañía Si será uno de estos candidatos o tienen algún as bajo la manga Lo cierto es que sin tener un sentido de urgencia Es necesario encontrar al sustituto de Wilks lo antes posible Para poder, como mencioné al principio del programa Empezar a trazar la estrategia defensiva que se seguirá en 2024 Tanto en el pizarrón como en el personal Y antes de las fechas que se aproximan Pero mientras algunos exjugadores de los 49ers se convierten en agentes libres en este offseason Y tal vez alguno de ellos quiera volver a la bahía Cosa que ya hablaremos en otra edición de Canal 49 Seguiremos a la espera para saber quién será el nuevo mandamás de la defensa gambusina Esta próxima temporada Los miembros dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios Denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49 ¡Go Niners! ¡Let's go Niners! ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba Ya saben suscríbanse al canal si no lo han hecho Inviten a más a aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita de notificaciones Síganme en las redes sociales Vuelvanse miembros dorados Participen en los sorteos Y pues bueno Nos vemos en la siguiente carnales Cuídense mucho Les mando mucha buena vibra a todos Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben ¡Gracias! Y ya lo saben, 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 ya lo saben,